Amigos, me encuentro en la Garita Jalisco, en este festejo de San Judas Tadeo, vaya que fiesta y me encuentro con una de las bandas que de temprano los acompañó aquí a nuestros amigos de H3H en el recorrido en la cabalgata, ellos son banda? Puro grullo, saluditos, saluditos ahí a toda la gente que nos va a mirar ahí en las redes sociales, saluditos, gracias, gracias. Banda puro grullo, me imagino que del grullo Jalisco, verdad? Claro, claro, del grullo, del grullo original. Qué es lo que anda promoviendo, ahora sí, en estos momentos, nuevos temas musicales o algo? Fíjate que tenemos varios temas, corridos, nos ha dado por los corridos a nosotros, a la banda puro grullo nos ha dado por los corridos y ahorita traemos muchos corridos, ahí nos pueden seguir en las redes sociales, estamos estrenando como tres corridos que ya están en las plataformas ahí. Cuáles son esos corridos? Uno es el gallero y otro es el dueño del palenque y bienvenidos a Jalisco. Oigan, este, cuánto tiempo tiene ya como agrupación, este, banda puro grullo? Fíjate que tenemos ya como banda, originalmente tenía yo un tamborazo que era puro grullo, hace como 22, 22 años, pero ya con la banda tenemos como unos 9 años ya, que es la banda ya completa. Hay que aclarar a la gente que es banda estilo sinaloense, porque miren, la verdad, con ese aspecto digo, yo pienso que toca reggae o algo por el estilo, pero es banda, ahora sí, me imagino que ustedes tienen su propio estilo, no? Sí, claro, tenemos nuestro propio estilo, ahí los invitamos, ahí que nos sigan en las redes y ahí van a escuchar la música que traemos. Todos ustedes son vocalistas o me gustaría que se presenten, a ver, es una parte de la banda, ah? Sí, sí, claro. Yo me llamo Pedro y toco armonía y percusión. Y yo me llamo Fernando, este, y toco armonía y percusión y también, eh. Acá, acá tenemos a, yo soy Luis Alberto y toco trombón. Son parte de la banda, yo soy Jorge, este, y soy también de las voces ahí, ahí el encargado ahí de llevar todo el rollo de la, de la banda. Siempre debe ver una cabeza, alguien que ponga el control y pues bueno, me imagino que es usted, o el descontrol, no? También. También, también el descontrol y el control y ahí los agarro y todo. Oiga, colaboraciones, cómo son las colaboraciones? Fíjate que tenemos varias colaboraciones ahí con, con grupos norteños, tenemos ahí unas, unas, unas melodías que nos han dado, pero ahí estamos, ahí, ahí nos pueden seguir ahí en las redes y ahí van a ver todo lo que traemos ahí en las redes, que nos sigan ahí. Ya casi estamos por culminar el año, dos meses más, ya noviembre está aquí a la vuelta de la esquina, ¿cómo lo van a terminar ustedes? Gracias a Dios con muchísimo trabajo, gracias a Dios con mucho trabajo. Móxima presentación. Pues mira, mañana estamos ahí en Cuquillo, Cuquillo, Jalisco, próxima semana tenemos, vamos a Vallarta, a Guadalajara y ahí andamos en toda la zona. Oiga, yo por ahí vi una publicación de una empresa de Colima, NR, por ahí un saludo a Nixon, que se vienen sorpresas con Banzer Grullo. Sí, sí, ahí tenemos una sorpresa y se las vamos a pasar luego, ahí tenemos una buena, una buena colaboración ahí con, con alguien bien, bien a todo dar. Perfecto, pues ahora sí chicos, muchísimas gracias y a ver cuándo nos visitan por Colima. Pues próximamente, ojalá y nos inviten ahí para, para llevar nuestra música ahí a todos, a todos ahí, a todos los medios y todo eso. Yo soy Carlos Macías y ellos son la banda Puro Grullo, ahí síguenos en las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, ahí y en todas las plataformas digitales como banda Puro Grullo. Gracias, gracias ahí por el espacio. Saluditos. Saludos.